Un nuevo episodio de violencia policial ha conmocionado a la sociedad de Estados Unidos. Un grupo de agentes de la policía de Alburquer que en Nuevo México ha matado a tiros a un indigente que había acampado en una colina. Seis policías rodean al indigente y mantienen una tensa negociación sin dejar de apuntarle con sus armas. La escena es grabada por la cámara que uno de ellos lleva en el casco. James Boyd de 38 años parece cargar la mochila para bajar pero los agentes disparan un bote de humo y le gritan para que se tire al suelo. Varias balas de goma impactan en su cuerpo y aturdido es abatido con munición real. El sin techo parece estar aturdido y permanece inmóvil pero la policía continúa gritando y apuntándole. Entonces disparan varios dardos tranquilizantes al cuerpo inerte de Boyd pero no consideran suficiente y lanzan al perro que muerde sus piernas. Finalmente se acercan con temor y a pesar de tener varias heridas de balas lo esposan y registran sus pertenencias. ¡Gracias! ¡Gracias!